El ejército aguardaba en la base de la colina, esperaban noticias, ya que en lo alto solo había una figura, iluminada por tres colores. En una esquina, la gran calavera del Pontiff con su llameante fuego azul, una enorme piedra de verdelita en otro lado y ese brillo esmeralda tan ansiado. Y en la tercera esquina, el casco que Buiwioca se había quitado con la lente que estaba en la posición de la frente iluminando de un rojo intenso. En el centro, el kid gritaba erráticamente a cada uno de los tres elementos. La calavera parecía estarse riendo de la situación, mientras que la luz roja se intensificaba y mitigaba por momentos. Muy buenas noches a todos en este tramo final y diréis, ¿Quién es ese Buiwioca? ¿Llevas hablando mucho tiempo de él? Dices, pues aquí vamos a desvelar cosas del máster. Resulta que este tío era un encuentro aleatorio según llegasteis al planeta Púrpura. Como nunca os lo encontrasteis, está haciendo sus cosas y vive por ahí. Y algún día le conoceréis. Y ahora, encantado, hemos jugado la misma partida que vosotros, pero la mía fue por otro lado. He loteado lo que vosotros no loteasteis. Tengo una calavera enorme. Sé que no has dicho eso, pero sonaba muy a Willy Wonka. Willy Wonka, pero sí. Willy Wonka podemos llamarle. Respecto a los campeones kids. Señor campeón kids. Muy buenas noches, Mark, Zub, que hoy estará oculto y con una voz cavernosa. Emilio y Love. El humo no se ha disipado. Hola, hola, hola. Está mal. Yo tendría que tener la voz de petardeo por ser más robótica. Pero eso no puedes hacerlo como era. La barra espaciadora. Sí, mantienes la barra espaciadora. Podría, pero no. No, por favor, no hagamos eso. Además, Luis debería de tener voz como de ponerse en efecto de hablar debajo del agua. Como de burbujeo y tal. Agarra el micro. Bueno, total, vamos a dejar las bobadas. Claro, ya como tenéis una piedra de verdelita, ya todos contentos. Después de que la ciudadela de Ulumo se disipase y solamente quedara en esos discos custodiados por las sombras del señor de la casa Regentor y acabaréis con todas las sombras, el propio líder de los Regentor, Aon, se desintegró. Y así también su hija, ansiando la libertad más allá de la fortaleza. Y lo que quizás os tranquiliza en esta oscura noche en el planeta púrpura es que el caminar, ese avance continuo de los miles de kids que cargan con el zigurat, no les está acercando a vosotros. Ya que aquellos que veáis mejor en la oscuridad, podréis divisarlo, bueno, y si sota con su ojo biónico, podréis divisarlo como habéis tenido la fortuna de caer a cierta distancia de ellos y como continúan su avance hacia el oeste. O sea, parecen ni siquiera reparar en que la ciudadela de Ulumo ya no... Tienen un cigarro sobre la cabeza que les tapa la visión, no me extraño. Eh, pues parece que al final todo ha salido bien. Ahora simplemente deberíamos buscar un sitio donde escondernos y descansar y poder viajar hacia el templo aquel donde apareció Estril y más gente. Tiempo A. Además, cumplimos el encargo de el Castro Kozix, así que nos deberíamos evitar problemas con ellos si los encontramos. A ver, sinceramente, me da bastante igual el Castro Kozix. Mi intención ahora mismo no es la de volver al Castro, es ir al sitio ese y... Sí, pero la partida de Leocer antes de Koel creo que no, ¿no? Si los jinetes de Leocer antes no se encuentran. ¿Qué queremos hacer? Queremos volver a nuestra patria, mundo... Bueno, patria no, mundo. Hombre, yo si puedo volver conservando la mano chula, el ojo guay, pero sin la deformación que tengo en el resto del cuerpo, o si no encontrar allí a un poderoso mago o clérigo que pueda sanarme, creo que le puedo dar mucha utilidad en nuestro mundo a todo eso. Nuestros cuerpos corroboran nuestra historia más que cualquier palabra que podamos decir. Sois conscientes, solamente lo dejo caer compañeros, que con el aspecto del que gozamos ahora, lo más probable es que en nuestro mundo seamos perseguidos hasta el infinito, hasta la muerte, por campeones como éramos nosotros que precisamente buscaban destruir entes malévolos y blasfemos, como la bestia que había en Yeroth. A ver, tu problemita lo hablas con muchas, pero el mío es fácil de tapar. Y si viene alguien con una espada por mí, pues tengo una espada que sale de mi mano y es de luz, y corta muchísimo más, así que me da lo mismo. Y se me da bien esconder. Yo la visión que tuve, ¿me puedes recontar lo de los tronos puestos...? Sí. Para comentársela a Estri. Vislumbraste dos tronos, digamos, enfrentando sus respaldos, no pegados, pero enfrentando sus respaldos, y la clarividencia que alcanzaste es que, a través de ellos, una mente podría pasar de un cuerpo a otro. Pues lo comento un poco a Estri, diciendo que puede que no sea con nuestros cuerpos actuales, con los que vayamos, o con los que lleguemos. Yo no tengo problema con este, pero entiendo que igual tú sí. Le miro de arriba a abajo. Claro, como va a tener problema él, no sabe lo que es experimentar el cambio. Yo, viendo a Constantino, así sota el aspecto que tiene, mi propio aspecto, no puedo dejar de pensar que obedecemos mucho a la descripción que se hace en nuestro mundo barra tiempo, lo que sea, de los monstruos, de las criaturas de leyenda, de... Digo, ¿me dices eso? Digo... ¿Eso qué dices? ¿Hasta qué punto puedes asegurar que sea así? Es una visión, pero lo es como las que tuve sobre los kits o sobre la verdelita. Todas han sido ciertas. ¿Eso quiere decir que es una visión, visión, o que es una de tus visiones? Las visiones... Si las tuyas están vinculadas a un dios de los misterios, es dificultad tuya. Yo lo que veo es lo que es. Que a ver, que si parecemos esas criaturas a las que la gente va a cazar, pues nos montamos una fortaleza a nuestro propio reino y somos los putos que estamos allí. Tampoco veo el problema, ¿eh? ¡Gobernemos el mundo juntos! Bueno... O por lo menos que sepamos de dónde salen los vermíferos. Por lo menos os acompañaré hasta ese lugar para intentar regresar a nuestro mundo. Cuando llegue allí, decidiré si el riesgo merece la pena o tal vez este sea mi nuevo hogar. Bueno, bueno. Cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos. Lo que quiero saber ahora es, y es algo que me preocupa un poco, que todos nosotros, o bueno, todos o algunos de nosotros, tenemos objetos que usan verdelita para recargarse. Y no sé si teniendo este pedazo de piedra a nuestro lado, se van a recargar o corremos el riesgo de desgastarla solo por acercarnos a ella. No sé si nada, porque yo antes me he tirado a ella sin pensarlo demasiado. Yo no tengo objetos que requieran verdelita. Si quieres, puedo guardarla yo. Si tienes ese temor. ¿Guardarla? ¿De qué tamaño es? Perdón. Cargarla. No, no, curiosidad, curiosidad, porque no la visualizo más que nada. Vale, pues cargarla. Como un balón de playa. Ah, pues tampoco es un balón de playa. Sí, sí, sí. Ah, claro, no sé si tú puedes ver las cámaras, pero... Haciendo gestos, pero sí, como un balón de playa. ¿Eso lo has dicho Releando, Sissota? Lo del balón de playa ha sido front. Vale, vale, digo, es que si no mi personaje va a decir, ¿qué es eso de un balón de playa? ¿Qué es eso de un balón de playa? No, pero como una sandía. Sandía de la... Sí, sí, entonces nada, no sé por qué me lo imaginaba como una silla, como un pequeño trono de altura. No sé por qué, no lo dijiste, por eso digo... Ha estado sobre pedestales, ha estado levitado... Ah, vale, me lo imaginaba más grande, eso se puede ver. Os recuerdo que lleváis una cristal, una piedra más pequeña, eso sí, descargada. No era tan grande como esta, pero llevabais una que sería más como 10 por 10 centímetros, digamos, un poco más grande. Tengo como un puño cerrado. Completamente grisáceas, que no tenía todo este fulgor esmeralda. Me estoy imaginando ahora mismo a uno de los personajes como Obelix llevando el... El venir. Exactamente. Como la hagas mucho más grande, al final... Claro, claro, no, 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 no sé, no sé por qué me lo imaginaba así de grande. Claro, pero pensaba que estábamos buscando algo muy grande para poder... Presuponíamos tirar hacia atrás en el tiempo, así que me lo imaginaba grande. Yo por eso también me lo imaginaba, en plan, pues una roca más grande que es. Un venir no, pero sí algo gordo. Vale, pues, no es un día ni tan mal. Y con esto, muchas del futuro, podrás usarlo, como usaste tú, para volver a ciengarle. El poder activará las hebras mágicas que ese mago, ese hechicero que está postrado en el trono convocó para traernos aquí. De esa forma nosotros podremos revertir, deshacer el camino que hemos hecho y volver al origen. Y evitar, el momento que dice evitar, pretende continuar con la era de... Notéis que el suelo empieza a temblar, empieza a temblar muy violentamente bajo vuestros pies. La arena empieza como a deslizarse. Comenzáis a notar como si se hundiera. ¡Pobre! ¡Dale caña! Es verdad que había muchas criaturas atraídas por la verdelita. Los perniferos. Sí, y los más peligrosos del mundo, que eran los pequeñitos que nos comieron la verdelita. Los topos esquirleros. Sí, sí. Malditas ya esos topos. ¡Moveos! ¡Corre! Yo le enchufo la piedra a Estril para que la coja. Hacemos todos una prueba de fuerza, fortitude. Fortitude. Vale. Quien vaya a tirar por mí, porque he intentado tirar y me ha dado error desde el móvil, te gastas dos de personalidad y tiras dos de cinco. Un 19. Hemos empezado bien, pero ahora acabaremos. Porque no me la juego más que nada en eso. Vale. Pagas todos de personalidad. Tío, casi. Fortitude, dijiste. Sí. Hoy. ¿Has tirado fuerza antes, Sub? ¿Fuerza antes? Sí. Cuando has probado la tirada. Sí. Pues ha salido bien aquí, por eso. Ah, es que aquí a mí me ha dado error, aquí. Bueno, pues en el... Yo he sacado cero. Bueno, que me haga tirada esta compuesta. Diego, si puede. A ver si funciona. Toma. 18. Sí, sí funciona. Bueno, espera. Qué dificultad es. Bueno, dificultad es. Casi. Casi se ha acabado la mitad. Se ha acabado la mitad. Cero, se lo faltaba el uno. Me falta el uno. Lo que veis que sucede, Croglu y Constantinus, Croglu salta, y Constantinus va al raudo alejándose y Murchad del futuro levita. Pero lo que sucede, para los que no conseguís esta tirada, es que en el momento que toda la arena está cayendo, haciendo esa depresión, era más de fuerza que de agilidad. Porque comienza a hacerse cada vez más difícil el conseguir, el conseguir escalar, el trepar, la arena se va cayendo sobre vosotros, cubriéndose. Al principio son los tobillos, pero ya casi os cubren las rodillas, de forma que es un esfuerzo tremendo seguir subiendo Estriz y Ufrut. Así que vais arrastrando hasta que ya conseguís salir de esa zona que se hunde. Y si Sotamurchad, que os quedáis atrás, podéis ver cómo se ha formado ese pozo, ese hoyo, del cual comienzan a emerger unas mandíbulas dentro de una borca cilíndrica y unas aletas que comienzan a agitarse. Claro, yo entiendo que aquí, intentar escalada a Arácnida, yo puedo entender que no haga nada porque es arena, o sea, en realidad me estaría agarrando a la arena disgregada. Yo entiendo que sí, que pasaría eso. A ver, ante lo ocurrido, lo que voy a hacer como reacción va a ser rápidamente activar el escudo y sacar la espada. Más que nada, por si me engancha. Estáis semienterrados, eso se ha cubierto hasta las rodillas a Murchad y Isisota. Estriz y Ufrut han conseguido que esa arena que les cubría, pues, han sido suficientemente fuertes como para seguir avanzando. Y ahora estáis en lo alto de la depresión, libres, vamos. Estriz y Ufrut estáis libres, pero Murchad y Isisota, eso, estáis semicubiertos y con el riesgo de que os continúe arrastrando abajo, ¿vale? Isisota hace eso. Mi intención es hacer eso para luego seguir caminando hacia afuera, pero si el bicho ese me intenta comer, pues, que el escudo me proteja o incluso que le haga la espada de luz. Me da igual. ¿Cómo de para adentro estamos del agujero este? Pues, digamos que a media altura voy a asegurarme de cuánto, de cuánto tiene esto. O sea, varios metros. Demasiado. Sí, sí, varios metros son, varios metros son. Claro, es que yo estaba pensando, digo, hacer similar a con las olas, digo, terminar de enterrarme si el cono no es muy ancho e intentar, pues, digamos, salir cerca del sitio este. ¿Cómo te vas enterrarte y salir? Claro, es decir, si estamos aquí sería enterrarme y salir por el otro lado. Pero si estamos muy hondo, claro, es que entonces es demasiado volumen de arena que me va a aplastar en cuanto entro. Y más con lo débil que estoy. Sí que sería bastante volumen de arena. No es que este es muy hondo, pero sí que igual tienes que remontar unos, igual que parece poco, pero cinco metros. Porque el bicho este los hace él, ¿no? Las cosas estas con las aletas. Claro, él cuando va a emerger va apartando arena. Voy a gastar un punto de consucción arcana y le voy a tirar rayo de debilitamiento. Si me gusta. Empezamos muy fuerte. Lo que no recuerdo era cuál. Gasto el punto porque estoy obligado para tirar rayo de debilitamiento. No es por gusto. Esto no lo hago porque yo quiera. Si hubiese tenido algo mejor que un garrote. No lo busqué tampoco. Vale. Tú me dices. O sea, eso es lo que querría hacer. Pero eso que luego ya depende de cómo vaya. No, pero si lo que vas a tirar rayo de debilitamiento, tiro rayo de debilitamiento. Yo no te voy a poner ninguna pega. Pues tiro. Tira un desierto. Gasto el punto. Es verdad. Y con un Spellburg. 28. El problema está en que claro, me voy a morir. Efectivamente. Depende de lo intenso que sea. Ah, no, no, no. Que el rayo de debilitamiento es otra cosa. Me había confundido con levitar. No. Sí, sí, sí. Yo por eso estaba mirándolo. Digo, digo, hostia. Está corriendo un altísimo riesgo. Pero no, no, no. ¿Qué llevas encima? Murcha de Isisota. Arena. Hasta la cintura. Yo llevo un montón de cosas, chico. A ver. Yo tengo el garrote de plomo y la ropa de serpiente. Todo esto llevo. Tirar la ropa, por favor. Yo creo que me vas a obtener algo. De verdad. Un ancla cuesta. ¿Eso es lo que chupa de fuerza? No, eso es la manifestación. Es cinco. Es un chorro de bruma. Claro, además ves una inversión climática que se acumula abajo. Tengo once cosas, digo. Sí, pero los cristianos climática que se acumula abajo. Vale, tienes la verdelita extinta. Hacedme los dos una tirada de suerte. Yo? Voy. Sí, sí, Isisota y Murcha. Lo que le quitaría serían 19 puntos de fuerza. A él. Yo me llevo cuatro. Qué salvajada. Perdón. Es que ahora, es que todas las veces que he tirado he sacado muy poco en la tirada. Eh, obviamente. Pues tu garrote, que creo que solo tenías eso, ahora es de oro. Pesa mucho menos, menos mal. Menos mal. Y. Vale, por ahí los cadáveres de Eutarrax no contarían. Esto tampoco contaría. Esto tampoco. Tira un de ocho, Mark. Voy a ello. Un uno. Ah, mira, más fácil que nada. ¿Tienes una mochila de plomo? Ah, qué bien. A ver, puede ser útil para muchas cosas. Notas que te vas hundiendo más. Porque tanto cargar plomo. Para cargar, pues igual, ¿no? Dice, y, y, tírame un de siete. ¿Yo? De mucha. Sí. Vale. Y eso, iba a decir que son tres rayos, pero es lo que comentamos. Que si solo hay un objetivo, pues eso. Sí. Cinco. Diecinueve por tres. Casi menos sesenta de daño. Le doy cuarenta y siete de daño. Cuarenta y siete de menos fuerza. Lo aguanta. Y me dice, ahora solo tira con más dos. Ah, bueno, perdona. Con tu menos dos en suerte queda en lo de siempre. Pues, lo que veis, especialmente Estrid y Uflut, que estáis con una perspectiva privilegiada, es esa bruma del hechizo de Murcha que se genera. Y cómo las aletas, que estaban, pues eso, girando con fuerza y determinación, poco a poco, se van como languideciendo, convirtiendo cada vez en sus movimientos más y más débiles y poco vigorosos. Y cómo ese arranque de fuerza, ese abrir de la mandíbula, queda como más mortecino. Parece que el gusano de arena se mueve, pero ha perdido totalmente ese ímpetu devorador que tenía. Intentando en medio desenterrarme, aprovechando el gran ímpetu de fuerza que tengo ahora, que tengo seis puntos. Voy a intentar sacarme un poco y decirle así, Sota, ayúdame, ayúdame a salir. Que yo me hundo y yo tengo dos esfuerzos. No tengo mucha fuerza para aguantarme a mí mismo. Vale. Una... Perdón. No, digo una pregunta. Si encima del gusano se ve algo, en plan de... O sea, en la parte como de aquí, si se le ve alguna silla, algo para montarlo, como tenía aquel. Vale, vale. No, no, no. Este no parece que tenga jineteo. Vale. Un momento. Antes de que digáis y hagáis nada. Para que yo me aclare. Aclare. Sota y Murchat están medio enterrados bajo arena por lo del gusano. Están intentando salir. Sota se está hundiendo más por lo de la mochila de plomo. ¿Y Murchat con el rayo de debilitamiento le has afectado al final o hay alguna diferencia? Es que estaba mirando cosas de hechizos, perdón. Ha debilitado mucho al gusano, que eso es lo que primero percibís, como ha perdido todo el salir con las aletas ahí agitándose. Ahora tienen un movimiento mucho más lánguido y Murchat, pues a ver, está escuchimizado. Está un poco menos. Me he desenterrado un poco, digamos, poniendo los seis brazos alrededor mío y tirando para arriba. Pero claro, ni lo estoy haciendo muy bien y se nota que estoy bastante mejor que como estaba antes. Así que igual vuelvo a ir para abajo. Vale. Voy a probar una cosa que igual es una tontería. Pero voy a coger la verdelita. Y voy a probar que es una tontería. La verdelita esa que tenemos está desgastada, la que llevo yo. Y voy a tirarla con todas mis fuerzas. Intentando que vaya fuera de este cráter. Pero en dirección contraria a donde está en el estrelio, frutopiamente. Para que a ver si se aleja hacia allí. Mientras tanto yo voy a lanzar bendición a... Sisota en este caso. Me da igual uno que otro. Sisota, por ser la que he hablado ahora. Para intentar darles un vigor extra y puedan salir por su propia fuerza de ese semienterramiento. En la medida de lo posible. Sin tener que acercarme yo y ponerme en peligro. Por lo bien que ha salido siempre. Un de 100 me has dicho, ¿verdad? Un de 100, sí. Y yo quiero hacer una cosa también que seguramente será una tontería. Pero tenemos que probarlo y aprovechar ese debilitamiento. Quiero coger las setas ultravenenosas que tenía. Atarlas a la jabalina y tirarlas a la boca. Madre mía. Cuánta violencia. Bueno, para la jabalina, para que esté mal. Si puedo tirarlas sin necesidad de jabalina, para adelante. Pero es más que nada para tener la fuerza suficiente para el objeto. Eso, tío. Es decir, si las tiras ellas solas no vas a llegar. Porque hay bastante distancia y son... Ya son muy pequeñitas. Si lo haces con la jabalina, pues... No para el daño, sino para... Vale. Sí, sí, sí. A ver si puedo hacerte la tirada. Un 1, Diego. Has dicho un de 7. Un 1. ¿Cuánto es tu suerte? Eso era para decir. Eh, 0. 0, vale. ¿Qué cosas están pasando? Hay algo que no sé qué es, que ahora como suena mucho. ¿Soy el único que lo escucha? Puede ser chichazo. Yo no escucho nada. Yo no escucho nada que no escuchase antes. Sí, no, me refiero como... Ahora ya no. Que había como un... Sonaba como un traqueteo. Puede ser chichazo. Me he muteado. Solamente soy yo. Vale, vale. Ah, vale. Tú vete muteando cuando no hables y ya está. Vale, dime. ¿Algo que tenga que saber o puedo lanzar el hechizo para lanzar la bendición? Puedes lanzar el hechizo. No tienes que saber nada. Vale, pues vamos a ver cómo sale porque... Para los efectos que quiero conseguir, lo mismo tengo que gastar suerte. 19. Vale, es un 19. Me parece que consigo el efecto que busco. Sí, solamente 2 más 1. Venga. Quema un punto de suerte para que el resultado sea un 20 y por lo menos que sea un más 2 a las tiradas de ataque, daño, salvación, pruebas de habilidad y pruebas de conjuro durante un turno. O sea que la próxima acción que hagas es por lo menos que sea un más 2. Así que me planto ahí con la espada dorada en alto. Amuntor, otorga tu bendición, Asisota. Ayúdala, ayúdala a salir del brete en el que se encuentra. Pero sin moverme del sitio en el que estoy asado. Tengo que decidir entre escapar o intentar atacar ahora al vermilfrio con la bendición de Amuntor. Y de momento, como que dice no hagas nada, Ufuru, te hace el ataque. Que va a haber cosas que quizás cambien tu curso de acción o tu curso de ejercicio. Asisota, escuchas cantar suavemente huestes celestiales. La varea, la varea, la varea, la varea, Amuntor, Amuntor. Yo soy idiota. No sé si lo sabéis. Porque estoy esperando que tirez un. Vale, no ha sido. Vale, no, no, no. Que no podía. ¿Se ha tirado bien o no? No, 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 no. No, ha salido un montón de ex. He gastado dos de personalidad, me gustaría. Sí, dos de cinco otra vez. Entonces yo aquí en Die Smite, Die Roll, pongo dos de cinco. Dos de cinco, exacto. ¡Toma la pifia! Pues Rehulín. No se puede gastar. Ya lo siento. Bueno, le dejas tirar a Diego que le gustan las pifias, pues. Bueno, ¿verdad? Será una nimiedad. Una pifia dos, no creo yo que... Te tropiezas. Bueno, haz una salvación de reflejo este de diez. ¿Cómo de cerca del pozo está? Mucho. Lo suficiente como para irse para abajo. No, tranquilo que la voy a superar. C de diez has dicho, ¿no? Sí. Lo tiro yo, ¿no? Sí, sí, confío. Apuntando a su boca de más y está, ¿eh? La tirada es preciosa. Ha sacado un uno en la probabilidad. Un uno en uno de los smites estos del personalidad. Y uno en la de daño. A ver, voy a empezar a preguntarme si tiene que tirar otra persona, ¿vale, Diego? Ahí el máster lo hago en aras de la partida y la aventura. ¿Quieres gastar suerte o te quieres caer? ¿Están ahí, sisote y Murchat? Me quiero caer. Así quizá aprovecho para ayudar a Murchat o a alguien a subir. Excelente. Porque en el momento que Ufrut fracasa, la jabalina cae por ahí. Podríais recuperarla. Esto sí que, bueno, vamos a hacer... Cae por aquí cerca. No se clava ni en sisote ni en Murchat. Otra parte positiva. Y Ufrut cae arrastrándose por la arena más o menos hasta vuestra altura. Y lo que también notáis, sobre todo si sote y Murchat que estáis más enterrados, un cosquilleo que se torna inmediatamente en un mordisqueo que quizás no tarda en tornarse en un devorareo. ¿Qué hacemos? Ahora sí, sisota. ¿Qué vas a hacer con ese más dos? Pues yo ahora que estoy notando eso, a pesar del escudo que me protege, pues voy a intentar ascender. Notando ese canto divino que me está sonando alrededor, que está diciendo... Sisota, sisota, sisota... Y yo voy a intentar subir. Vale. Pues haz una prueba de fuerza CD10. De fuerza, ¿eh? No fortitude. Sí. No, fortitude era la salvación. El momento que caía toda la arena aquí ya es con tu fuerza. ¡A una pifia! ¡Bien! Pero con más dos. Estaba sonando Sister Act 2, ¿vale? Pero antes de que los chicos estén entrenados. De hecho, es un más cuatro. O sea, habréis sacado un cinco en total. Pero un uno en el dado, que es genial el uno, ¿eh? No sabemos por qué. Oye, muchos unos. ¡Qué bien! Esto sí que ayuda en pos de que la partida avance. Porque, claramente, Estrid acertabas viendo que Sisota era la que más ayuda necesitaba. Porque, pese a que la luz de Amuntor trata de empujarla, quizás esa mochila de plomo pese más. Y, bueno, una mano que tiene la espada, que imagino que la pliegues o no. Pero empiezas a hundirte más y empiezas a notar que esos mordisqueos ya empiezan a ser más mordiscazos. Luego vemos qué tal. ¡Burchas! Dime, Estrid. No, iba a decir, suelta la mochila, Sisota. No, tiene muchas cosas dentro. Yo lo que voy a hacer es eso. Voy a seguir intentando sacarme. Y, en cuanto pueda, voy a subir a ocho patas para afuera. Yo tan rápido como pueda. Que ya los topos estos yo ya he visto de lo que son capaces y no. He visto de lo que son capaces ellos e imagino de lo que soy capaz yo ahora mismo, que no es de muchos. Pues, Fuerza C de 10. Vale. Tiro con el 2 de Fuerza porque el 6 solo dura un asalto. No, te duraría este. El Rayos lo has lanzado en el asalto anterior, realmente. Aunque no estemos por turnos de iniciativa, este sería tu siguiente acción. Vale. Fortitude, ¿no? No, no, no. Fuerza. Ah, vale. El otro fue la... ¿Entrenada o sin entrenar? Entrenada, que esto es una actividad física. Estamos genial en un chat. Joder, tenía que haber sacado... Si no tuviese los cuatro puntos de fuerza temporales, habría sacado un uno, de hecho. Tú estás ahí y ves que tus compañeros no remontan y se va. Uy, ha saltado. Ha dicho, voy a saltar. Se huele el TPK y ha decidido marcarse. Se ha caído dentro del vermífero. No, a ver. No, que me ha dicho que se encontraba un poco mal y tal y que la conexión tampoco era buena. Maldita, si ahora otra vez lo ha vuelto a hacer. Me he caído, no sé por qué. ¿Perdón? No, no. El resto tal sí que lo sabemos. Es porque habías pifiado y sacaste un dos. Y luego hiciste una tirada y la pibias otra vez. Por eso te has caído. Lo he escrito en el chat en broma, pero visto cómo está la cosa, quizá ya no se entra broma. Voy a coger el... Voy a intentar dos cosas. Una es coger mi lanza, la buena, la mágica, y tirarla hacia arriba para que no se pierda. Y luego coger la del veneno y saltar a la boca del vermífero. Se ha visto John Carter de Marte, por lo menos. Exacto. Vale, pues... Si se puede hacer en el mismo turno. Si no, la opción es saltar con el veneno. Sí, sí, sí. A ver, la otra es... ¡Alto de fe! Vale. Hago la tirada con la jabalina, ¿no? Sí, sí. ¿Con algo en especial? Que me quedan dos de personalidad. No, no, sin nada. Pero la jabalina la quiere poner a salvo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Mucho pifias, mucho pifias. ¿Y ahora qué? Yo solo quería que la cosa se pusiera emocionante. Eso sí, he sacado un 1 en la tabla de críticos, ¿eh? En la 4. Ha hecho crítico con un 1. Le ha rozado el ojo. Es un sitio muy bueno, pero tampoco lo ha hecho tanto. No, bueno, lo bueno y lo gracioso es que las tablas de críticos varían, que es otra de las grandes cosas de clásicos. ¡Joder! Gorperculio causas 2 de 12 de daño. O sea, más 2 de 12 de daño. Es que le pincho un ojo. Es que, joder, esto duele. Es que es salvaje. O sea, un 1, solo un 1. Pues menos mal. Menos mal y gracias. ¿Qué es lo que me ha hecho? Eh. Pues 29. Tremendo. Me carreo yo solo la partida. Vámonos, ya más 3 de 4. Yo se lo que me hago. ¿Por qué te piensas que me he dejado caer? Para que pasen estas cosas. Vale. Y mi pregunta es, Mucha, lo del rayo de debilitamiento al objetivo era ya permanente. Lo del rayo de debilitamiento recupera un punto de fuerza por día. ¡Guau, qué salvajada! Pues déjame un segundo. Es que lo de que sea un asalto, el bufo tuyo y al otro, voy a rechequearlo. Estoy bastante seguro. Por eso se quedó. No, sí, sí, sí. Claro, es que como también tú en general sacas tiradas súper altísimas. Por eso lo de que sea permanente. Igual en las tiradas más bajas es más bajo. Pues no lo sabemos. Mira, los puntos de característica perdidos se recuperan al ritmo normal. Y el ritmo normal para nosotros es uno por día. Igual, claro, si un vermífero recupera uno por turno o algo así, sí que recuperaría. Créeme, las estadísticas de... No digo nada. Uy, soy imbécil, perdón. He ido a mutearme para no molestar y me he quitado la cámara. No, te decía que las estadísticas de los monstruos de clásicos no son tan extensas como para... Es que colar. Bueno, no, pero si te suele venir una llamadita de regeneración antinatural y luego te pone recupera... O sea, además esos pequeñitos detalles sí que se mencionan. Sí, y eso lo incluyo aquí también porque dice eso. Si no está definido. O sea, que algo como una regeneración antinatural y dices, ah, no, mira, aquí sí que te pone que regenera más rápido. Claro. Le habías quitado 18. 19, o sea, 18 más 1. Porque te da más 1. Joder. Por si acaso. Por si acaso. Vale. Déjame chequear una cosita. Bueno, vamos a ver nada. Esto no me... Sí, o sea, es 18 más 1, ¿no? 28 da 4 de 6 más 1 de fuerza, sí. Sí, sí. Y bueno, a ver, puede tirar una salvación de voluntad a 28. Lo de siempre. Es que este conjuro... Ha salido todas las veces brutísimo, menos una vez que salió flojo y aún así estuvo bastante bien. Bueno, tú también tienes unas tiradas altísimas, ¿eh? Porque como haces consunción a lo bestia y demás... Ya pifié la anterior. Sí, sí. Me fui, además, fui reduciendo. Un segundo que no encuentro... Uno que eran 3 de 6 de daño, luego 2 de 6, luego 1 de 6 y luego pifié. Se notaba mucho cómo iba desgastándose la pila. No, muy bonito. Oh, vale. Pues voy a informar de todo lo que pasa. Porque, ojo, cuidado. Uhfrut se ha balanzado sobre el mermífero clavándole hasta el fondo de una forma hercúlea, como indica el crítico que ha sacado. La bestia sangra no chilla, porque no entiendo que esta criatura de cuerdas vocales lo mismo no tiene, pero agita débilmente esas aletas. Y no sabes si es porque has clavado más con el pico y menos con el veneno, pero la criatura ha resistido, al menos por el momento, ese tan letal veneno. O quizás sea inmune al veneno de los hongos, que es otra posibilidad. Hemos perdido el veneno poderoso. En todo caso, Estris, ves que dos de tus compañeros están ahí amarrados. ¡Qué uhfrut! Ha ido pa'lante, pa'lante. Pues, a ver, viendo cómo está la situación, es que tampoco se puede hacer mucho más, porque ellos no van a salir por su propio pie o fuerza en este caso. A muchas le veo muy debilitado, no lo consigue y si Sota ni con la ayuda de Amuntor lo ha logrado. Así que, no sé, me inspira ese acto suicida de Ufrut, que para mí es heroico. Y me voy a balanzar también a intentar atacar a ese gusano para que nos deje en paz y podamos marcharnos de aquí. Venga, hemos venido a jugar, ¿no? Así que voy a lanzarme al ataque con la espada de oro, además. Tienen debilidad al oro. Ha salido por todos. Como los hielos al hielo. No tengo más de año, pero acojona. Y brilla con la luz del sol, pero ahora es de noche. De repente es como, oh, esa tiene una espada de oro. Está bendecida por los dioses o algo, tiene que hacer. Pues le sombra el dinero. Vamos a robarle. Me meto bajo tierra. Si acierta es un buen cate, eh. Pues no consigues acertarle. Hasta es fuerte, Estril. No le has dado. ¿Qué coño? Sí, me gusta. Voy a quemar tres puntos de suerte para llegar a 16. Vale. Pues con esa fortuna que te concede Amuntor, golpeas y dime cómo matas a este vermífero que había emergido violentamente para... Dado que la suerte ha influido, a mí me haría gracia que me lanzase al ataque, pero como no... El terreno es inestable y este cuerpo en ocasiones resulta aparatoso. Mitad de esa carga, medio tropiezo, empieza a rodar hacia abajo, hacia directamente las fauces del sarlac, lo del vermífero. Y milagrosamente, evidentemente, por intervención de Amuntor, me pongo de pie entre tanta guantereta, justamente en el momento exacto para... ¡Pasca! A clavarle la espada a la criatura en esa boca. Que no sé si lo mato del todo o si quieres hacerlo más épico, como que se empieza a meter hacia abajo ya diciendo... Esto es demasiado. Si le hubieran quedado puntos de vida, podría huir diciendo esto es demasiado. Pero es que ha sido demasiado antes de que le dé tiempo a reaccionar y además se encontraba muy débil por ese rayo de debilitamiento. Con lo tanto, tu golpe ha sido demoledor. Has hecho algo que, bien un fruto de saber, es muy heroico para la gente dentro de los kits. De hecho, recordemos, la reina negra con ese enorme estandarte del vermífero albino, pues llevar en tu tótem algo del cuerpo quitinoso de un vermífero es como... ¡Puah! Tremendísimo. Este es muy... Es más grande que el... Así que es tuyo. ¿Es más grande que el de la reina o...? No, es más pequeño. Ah, vale, vale. ¿Tiene dientes? Sí. Vale, corto un par. Y le doy uno a un fruto y otro me lo quedo yo. Mientras estás haciendo eso, recordemos que hay más cosas. Murchas del futuro, recordemos que por algún motivo que todavía, no sé si alguien ha desentrañado o no, Levita, está con Crowley, con Constantinus y va dispuesto a ayudar y evidentemente va a ayudarse a sí mismo. Así que ves como tiende sus dos brazos tratando de arrastrarte hacia arriba, que vamos a ver si lo consigue. Todo se ha dicho. Fuerza tengo, fuerza yo tengo, yo confío en mí. Pues antes, Levita porque es claramente más listo del grupo, ha visto lo que es la arena y... ¿Podrá salvarse a sí mismo? Parece que no. No puede. Ves que... Ves que lo está intentando, lo está intentando con muchas ganas, está tirando para arriba, pero no. Yo creo que de hecho puede ser hasta que porque estoy yo tan débil que tiene miedo de igual desencajarme algo como tire mucho. Bueno, pues es posible. Claro, y como él Levita, no nota que hay cosas debajo de la arena. Porque si no tengo seis hombros, me da igual dislocarme uno, ¿eh? Él ha ido con toda la buena voluntad y esos mordiscos empiezan a hacer mella y con un 9 creo que no se impactarían a Murcha Cisisota. A mí de normal no, pero con el escudo entiendo que menos. Si empata con la clase de armadura da... Sí. Pues sí, porque he perdido muchos puntos de característica. Y de hecho me hace uno y de hecho me deja cero porque es daño físico. Y el légamo pegajoso me hace uno de daño más. Todo mal. Pues mucha del futuro podrá ver cómo está tirando. Y dime tú cómo caes inconsciente en lo que trata de él de... Claro, pues intentando yo también así irme hacia afuera. Creo que empiezo a mover las piernas más de lo que debería llamándoles la atención. Y eso, en uno de los momentos que tira, para al escuchar un grito. Pero claro, el grito no venía por tirar sino venía por lo que me estaba mordiendo. En cuanto veo que Murchat cae y pierde la conciencia, no lo pienso ni medio segundo. Me acerco hacia dónde está él, intentando como ir subiendo un poco. Si no, pues iré rodeando, perdón. Y cojo ese garrote que ahora es de oro y me lo meto en la mochila. De plomo. En la entrada tú estás atrapado en la arena. Por eso yo voy a intentar ir hacia allí, como en dirección hacia él o incluso bajando un poco, lo que sea. Porque entiendo que él está como más bajo ahora. Voy a intentar ir hacia él. Total, el bicho tocho ha muerto ya. Vale, haz la prueba de fuerza CD10 para liberar todo el área. Voy a ir. Es un 11. Cuando hay oro de por medio. ¿La bendición no era para tu siguiente acción solo? No, pero tengo un más 2 por algo que me da un más 2 a la fuerza permanente. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Cierto, me acuerdo de eso. Sí, me parece que va a ser la mano. La mano, sí, la mano. La mano derecha me da más fuerza de fuerza. Sí. Y además como la estoy utilizando porque voy como clavando la espada en la arena para poder que no toque la parte más débil que está cayendo, sino la parte más sólida de abajo. Y voy clavando esa mano avanzando en dirección a Murchat. Todo el mundo preocupado por mí pensando, ¿qué haces, Isota? Está arriesgando su vida para sanar a Murchat y salvarlo. Pero no. Ojo de lo hace. Cuando te liberas puedes ver que eso que os estaba mordisqueando por el suelo no son otros, que si no que esos roedores arácnidos, que por cierto jamás enseñé imagen, creo. Creo que sí, la otra vez que me tiraron. La otra vez que me tiraron, porque con estos roederos fue con los primeros que saqué yo la salvación de muerte. La vimos en el token que sacaste. Ah, en el token. Bueno, aún así, son esos bichos los que están devorando a Murchat desde abajo. Y mientras este, que ya iba dispuesta a recuperar su, vamos, a tomar su botín por la gran presa que ha capturado, escuchas los gritos de Murchat del futuro de... ¡Murchat está mal! ¡Ha caído inconsciente! ¡Algo les ataca desde la arena! Me voy corriendo hacia allí. Para sacarlo, terminar de sacarlo de la arena. Luego ya lo curaremos, o lo intentaremos. Al momento hay que sacarlo de ahí. Así que voy a intentar eso, sacarlo. Vale, pues tirada de fuerza CD10. ¿Traineth o un traineth? Traineth, ¿no? Traineth. Venga, y ese 13. Pues consigues liberarlo. Ves a algunas de estas criaturas como estaban ahí debajo de la arena. Y puedes ver esos mordiscos y ese légamo que hace que las heridas sean aún más profundas. Bueno, a ver, tampoco me supone mucho esfuerzo porque tengo una fuerza que te pases. Son 16. Y le saco ahí empujando el cuerpo. Cuando ya esté a salvo, pues intentaré curarlo. No sé si puedo hacerlo ya o me tengo que esperar a que actúe otro jugador. Por nivel no va a ser inconveniente. Y Gufrut, ahora mismo te has quedado tú solo al lado del cuerpo del vermífero. Pues no aceptaré con creces el regalo que ha hecho Estril por su muerte. Y mi intención es subir y usando ese colmillo de vermífero como andador y para ir pinchando cuando he escuchado que hay algo debajo de la arena. Es eso, ir subiendo y veo que si suelta y ha empezado a moverse mejor, así que no hay que ayudarla. E iré subiendo, simplemente. Estir estás yendo hacia Murcha, te has dicho. Sí, le he sacado. Ahora mismo le he sacado. Está sobre la arena, pero sin enterrar. Lo que pasa es que está inconsciente. Bueno, pues sí, cuando veo que Estril está con Murcha y si suelta está liberada, voy a ir subiendo a buscar la lanza que he tirado. Por si acaso me engulle a el vermífero. Pues entre Murcha del futuro va remolcando a Murcha al terreno seguro. Estas criaturas parece que no emergen de lo profundo de la arena. Podéis quedaros todos en la parte alta, más a salvo. Con el muribundo Murcha, una vez más. Vale, pues voy a tirar imposición de manos para... Pongo las mismas. Rezo para que este pecador de Murcha, pero aliado, que tantas veces ha prestado su auxilio a mi persona, emisaria de amuntor, se ha devuelto a la vida. Que le recupere la vida, coño. Voy a estar cerca. Por si falla el hecho. Pues es un 20, o sea que... Claro, muy bien. ¿Tu alineamiento era? Legal. Legal, vale. O sea que es adyacente, ¿no? Sí, tres graditos. Y un punto de reprobación para estos. Una pregunta. Si caigo pero me levantan, no me llevo lo de perder un punto de característica, ¿no? Creo que eso es... Cuando ya tienes que hacer la tirada de suerte. Claro. Ahora creo que no. Ahora creo que no. Vale, yo también creo que no, pero por asegurar. Vale, pues tiro Healing Hit Points, tres. Si veo que vuelves a la vida... Exactamente lo mismo que me curaste la otra vez. La vez anterior en la... Te doy el garrote. Y te digo... Estaba guardando esto, que te ha caído en el pozo de arena. Es el único arma que tengo. No sé si voy a poder usar mis poderes mucho más. Muchas gracias, Estril. Me has salvado esta vez directamente. Y si no me hubieses curado antes de ir contra los Regentor, también habría caído. No, Murcia. No me lo agradezcas a mí. Pues yo solamente soy un... Avatar. No, eso es demasiado. Amuntor obra a través de mí. Es a él a quien debes agradezárselo. A Regañadientes, pues sé que no le agrada, pero sabe que tu papel le es importante a la hora de apoyar esta gesta. Pues le estoy agradecido. ¿Le hacéis ofrendas o...? Amuntor agradece que se le cuenten secretos los momentos en los que se le reza. En privado. Yo no tengo mucho. ¿Alguno tendrás? Pénsate en alguno. Rebusca bien que alguno tendrás. En el caso de desangrarse es siempre uno de vigor. Vale. Lo otro se tira aleatorio, pero en el caso de hacerlo antes de que pasen los turnos, siempre es uno de vigor. O sea, pierdo uno de vigor. Sí. Permanente. No es que... Vale. Es que es como... Mucha va a acabar siendo... Un guiñapo. Una vez que ya estamos allí, estamos bien y todo esto, he notado ese peso en mi espalda. Tenía la esperanza de que quizás fuera que alguna cosa más se ha convertido en oro. Pero veo que no. Ha sido solo la mochila en plomo. Y lo que quiero saber es... Porque, claro, no sé cuál es la resistencia del plomo, pero la mochila es de cierto tamaño. ¿Puede servir de escudo? Joder, me la pongo en un bravo. Para si peleamos contra alguien que tenga radiación o algo así. El problema, más allá de la forma o el tamaño, es el peso. Usar eso como escudo es equivalente a ponerte un lastre en la mano que te va a estar costando mover un montón. O sea, es totalmente impráctico e inútil. De hecho, ya lo has notado por todo... Porque te ha costado de más salir a causa del peso de tu espalda, claramente. ¿A que sí, Spike? De hecho... ¿La verdadita que habría en esa mochila? La verdad, sí. Cuando veo que Kessis está haciendo así como... Si fuese como escudo, digo... Buena idea. ¿Has tenido, Sisota? Tal vez, si metemos la verdelita en la mochila, las criaturas que sabemos que buscan la verdelita no la encuentren, no la puedan rastrear. Puedan dejar más tranquilo. ¿Una caja de plomo? ¿Una radiación? Claramente lo que estaba pensando. En eso y que además, si nos atacan con armas que tengan algún tipo de radiación, como ha hecho Murcia, cosa que no me extrañaría en este planeta poder protegerme con ella. Las planchas de hierro también... Las planchas que te rodean también estaban guardadas en una caja. Sí, sí, sí. Para que no se puedan... Claramente estamos conectados, ese astrele y yo, y es lo que estaba pensando. Puedes ponerla dentro de mi mochila. Pero tal vez sea demasiado pesada para ti. Si prefieres, puedo llevarla yo. Soy fuerte y resistente con este cuerpo. Bueno, si veo que... Nos vamos a meter en un agujero de arena de la paz. Tú ves en mi rostro, te lo digo, sin rintintín ni nada. O sea, no va con segundas. Sinceramente. Pienso que soy más fuerte y que yo me cansaré. Bueno, ni me cansaré llevándola. Bueno, es que... De hecho estoy pensando que, claro, es que... Estrele es tan... En ese punto es tan... Mojigata que no tengo por qué temer que me robe nada. Si alguien me lleva la mochila con todos mis señoras, pues mejor que mejor. Dicemos que gata, literalmente ninguno de los grupos pensaríamos en robarle nada. Bueno, 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 bueno. Yo no estoy tan seguro. Venga, va. Solo coge de tus cosas y te mato. Por eso no estoy tan seguro de que no pase. Te la... Te la agarro y me la... Me la coloco como buenamente puedo porque, claro, eso ahora es plomo, no es flexible precisamente. Sí, ya. Intento colocármela como buenamente puedo para... Seguro que tienes algún ganchito en el que se puede colgar con el cuerpo. Sigue el... No digo, el trozo de verdelita que he tirado que estaba desgastado, como no se lo ha comido entiendo la criatura porque se ha morido antes, ¿está por ahí? Sí, ¿dónde la hayas tirado? Vale. Pues sí que lo cogeré y se lo echaré también a la estirar en la mochila. Bueno, a ver, tampoco nos pasemos. Vamos a dejarlo tirado por ahí. En cualquier caso, yo agradeceré una plegaria a Muntor por haberme dado esa revelación divina en el momento justo y adecuado porque digo, ¿en qué momento una simple... de stripaterrones ha podido comprender que el plomo podría servir de alguna ayuda para... Esto, claramente, ha sido un mensaje... Ha sido un mensaje divino. Ese misterio a Muntor lo ha resuelto rápido. Pues... Si esto funciona, digo, mientras nos estamos alejando de la zona de los gustarraxia. Podremos por fin descansar tranquilamente viendo cómo estamos urchaz, cómo estamos y el resto... La mala suerte que hemos tenido de que nos justo nos pille un cacharro de un vermífero justo al salir. Mala suerte o quizás sea otra cosa. En todo caso, la noche va tornando a su fin y los primeros rayos de luz del sol aberrante comienzan a emerger en el horizonte cuando... Me gustaría saber hacia dónde vais porque, como hablaba con Mark antes de empezar, volvéis a no saber dónde estáis. Vemos algo en el horizonte que nos pueda... El pico de los ancestros o alguna cosa así. Dejadme un segundo que veo las distancias. Oímos una masa gritando compensación, compensación. Sabemos que es para ahí pasarles y seguir. Pero ellos se murieron. Pues en el punto en el que os encontráis veis yermos a todo vuestro alrededor. Yermo y más yermo. Dunas y más dunas. Vale. Y Murchat A. Un horizonte sin esperanza. Murchat A o Murchat B. Me da igual cuál de los dos. Vosotros que os dedicabais al guardabosqueo, viendo la posición de las estrellas de la luna del suelo de cualquier fijada de esta, ¿sabéis hacia dónde está el norte? Ha pasado tanto tiempo que ni las estrellas del cielo son las mismas. Bueno, pero llevamos mucho tiempo aquí y no te has fijado en ningún momento en ella para orientarte. de hecho, claro, habíamos dicho que el sol también salía en direcciones extrañas, ¿no? O sea, que en general lo que eran los fenómenos y los movimientos de cuerpos estelares sean diferentes. Sí, 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 sí. A ver, yo voy a hacer una deducción así rápida y ya me di, cuando me digas que me equivoco, hacemos otra cosa. Nosotros hemos saltado de la, del ciudad. Bueno, nos hemos caído. Sí. Por lo que tengo entendido es que como estaba en la sesión anterior, al final de la sesión. Hemos bajado, sí. Claro, subisteis al zigurat de todo lo que era la fortaleza de humo que estaba por encima del zigurat y luego, cuando la fortaleza se desintegró os quedasteis en una especie de círculo que levitaba, que estaba ahí levitando sobre la nada. La cuestión era que el zigurat se fue, siguió avanzando ajeno a todo lo que pasaba sobre él y vosotros sobre él y caísteis en los yermos. Así que, ¿sabéis hacia dónde han ido? Esa referencia sí que la tenéis. Que han continuado hacia el oeste. Podemos ir en dirección contraria. Claro, siguiendo el rastro de muertos nos debería llevar de nuevo como mínimo al lago de la muerte para la redundancia y si lo bordeamos por uno de los dos lados están los picos de los ancestros. Sí, porque nos dijo el tipo ese además que los había visto hacia poco cómo cambiaba el humo de la dirección y todo esto así que deberíamos... Y si seguimos el pico de los ancestros junto al lago de la muerte deberíamos llegar al primer figurat donde apareció Striegel y los demás. Ya que recordáis al guardián del jardín de Yatog él dijo que había visto el humo cambiar y aproximarse desde el este. Claro, yo sumo que... Segurad, avanza hacia el oeste. Claro, yo sumo que esta gente se está yendo hacia... Esa es la idea mía a pegarse de hostias con los otros tontos que están hacia el oeste. desde nuestra posición a sumo. Sí. Técnicamente hablando rápido y mal nos importa una poca mierda. Nuestro objetivo es llegar a la pirámide. Por lo tanto podemos seguir lo dicho el pantano el lago de la muerte y y bordearlo. A mí como jugador me gustaría ver ese gran enfrentamiento en el cual el Castro o el Regentor se acusa de que ya no tienen líderes. Ah, tranquilo. en los... Ni tienen poderes ni les queda nada. En las otras si estás atento lo escucharás seguro. Es más, ya lo ha predicho en alguno de los otros. No te lo cuento. Será guay cuando llegan allí de repente todos confiados y se den cuenta de eso de que no tienen verdelita, no tienen rey y no tienen nada. Me parece me parece bien ir a... Descansamos y vamos siguiendo el rastro de muertes en dirección contraria para el buen plan. Estamos sembradísimos hoy. Encuentro vuestro criterio hoy de lo más acertado. Sí, yo también voto a favor de tal. Yo necesitaría unos cuantos días pero cógete todo el... Tendremos unos cuantos días tranquilo. Tú lo que necesitas es que tu doble del futuro te cuide y te lleve levitando. Puedo intentarlo. Y tal vez como consejo que cada vez que utilices tu magia no te consumas de esa forma. Es como si te chupase la energía. Las sombras tú misma lo viste. Los campeones sombríos eran demasiado fuertes. Yo no podía hacerles frente de otra manera. Si sigues por esa vía Murchat tardo o temprano más pronto que tarde acabarás muerto. No esperaba haber llegado hasta aquí. Y de algún modo lo has hecho. Ese es la porte buena. Ahora Murchat vive cada día como si fuera el último. Como si cada día fuera un regalo. No lo vives tú así. Tú te mudiste. Deberías hacerlo hasta más que yo. Creo que es algo que debiéramos hacer todos todas las circunstancias y las vivencias que hemos tenido. Murchat del futuro también hace mención al ver que estáis agotando vueltas últimas existencias de leche lunar. Y quizás también lo más acuciante sea encontrar uno de los bosques de hongos. porque si vamos a continuar avanzando por los yermos no sabemos cómo de lejos puede estar el lago de la muerte y aún así el hecho de bordearlo también nos llevaría varias jornadas. Pero es lo que hay en el futuro. No tenemos tampoco de traducción. Si encontramos un bosque de hongos cerca pues nos acercaremos pero ahora mismo hay... Cerca del de esto del lago de la muerte no había a la si miramos el lado derecha. Por el lado es que yo es lo que estoy ahí incidiendo de la perspectiva de tal. Vosotros desaparecisteis aquí. Perfecto. Desparecisteis en esa coma que os llevó a un lugar. Sí, sí, sí. Y sabemos que a un lado del lago a ambos lados del lago de la muerte había bosques de hongos pero si tenemos si tenemos suerte el camino que tomemos nos llevará cerca relativamente de un bosque de hongos pero de momento es que solo hay yermo tampoco sabemos nada. Nos queda bebida esta leche lunar para un día. Habrá que aprovechar bien ese día. Murchal del futuro piensa en lo siguiente el único punto de referencia que tenemos es este como para buscar un bosque de hongos si no sabemos en qué dirección acudir. Sí, aunque encontremos el lago de la muerte si no hay hongos cerca quizás podríamos rodearlo en la otra dirección si vemos que hacia adelante no hay nada. Bien, debería preocuparos a vosotros yo ya no tengo tales necesidades. En el único bosque de hongos que encontramos en leche lunar que lo encontramos en los hongos me refiero es en el que fuimos la primera vez porque en el otro nos lo dieron los 10. Así que encontramos esos hongos que Frutillo comimos y la verdad me sentaron la mar de bien pero por alguna razón un fruto cogió más. Tampoco muestramos mucho interés por ordeñar los hongos. En cualquier caso un bosque también estaría bien para juarecernos de la luz haya hongos de leche lunar y poder movernos de noche. Encontrar un bosque estaría genial pero deberíamos buscarlo después de descansar. me parece bien. Pues hacia el este habéis dicho ¿no? Hacia el descanso y hacia el este. Por la mañana hombre nadie duerme por la mañana. Que alguien me tire un D74. Oye sí exacto. D74 61 40 casi. Bueno ya que tuvieras D74 en tu casa tienes en mano. Sí exacto los tengo en el pueblo porque odio tenerlos en casa normalmente. Totalmente. Vale. pues a lo largo de la mañana vais avanzando por los yermos sin que nada inicialmente trastoque o cambie vuestra visión hasta que sí que empecéis a divisar avanzando colinas. Una zona de colinas. No hay rastro de los picos de los ancestros. No hay rastro de altas montañas pero llegáis a una zona de colinas. ¿Se parece en algo a algo que hayamos visto hasta ahora? A ver habéis estado en zonas de colinas. Algunas de ellas sí que eran cercanas a los picos de los ancestros pero estas no tienen tras de sí los los picos. La pirámide donde encontramos a Estril y a Constantinus estaba en los picos de los ancestros o estaba en una colina separada. Porque quiero recordar que estaba en una colina separada. De hecho lo que van aquí como punto de partida pues... Sí. Entre los picos de los ancestros y el bosque de al lado. Y abajo en el sur teníamos el lago. Claro. Por eso digo se parece en algo o puede parecer no sé si estáis bien al mapa. Bueno pero está bien que lo digas tú que eres de aquí. Ahora ¿a qué tiempo no sabíamos eso? Se te empieza a escuchar como azul Diego. ¿Así? Eso es por tirar mis dados. Claro. Claro que también es contagioso. No sé si es que has abierto algo que te ha consumido la cosa. Ahora lo escucho bien. Pero con un poquito de delay. Con un poquito de delay te veo. Eso sí. Siempre. Siempre. Con un poco de delay. Pero muy poquito. Pues voy a recargar para evitarnos males. ¿Hora qué tal? Ahora perfecto. Ahora se oye bien y va bien la imagen. Eso. ¿Se parece en algo en plan si recuerdo algo en número de colinas más o menos? Pues hazme una tirada de ya no lo recuerdo aquí sabiduría. Aquí hay personalidad de inteligencia y suerte. Pues inteligencia es que he estado dirigiendo y se me nubla. ¿Puedo tirar entre nada siendo guardabosques? Sí, sí, sí. Siendo guardabosques. Estoy demasiado débil. Es que tengo dos de fuerza y tres de vida. Guardabosques. ¿Dónde ves tú un bosque muerto? No, pero sin colinas es porque se reconoce la onografía. No te resulta confuso. La referencia es la que he descrito para todo el mundo. Los picos de los ancestros eran el punto que solía estar tras las colinas sea en una dirección o sea en otra. Aquí no están. Claro, es que además yo ni recuerdo cómo llegué y me quedé inconsciente antes de salir. Entonces, claro, no tengo referencias al terreno alrededor. Bueno, sea sea como sea es lo único que hemos visto de momento que cambia el terreno y seguimos sin reconocerlo. Así que mientras siga habiendo rastros de muertos pues sigamos avanzando. y de hecho con el atardecer ya llegáis a donde a todas luces concluye parte de este rastro de muertos. Más que nada porque parece que es un lugar en el cual haya estado pesado una estructura descomunal. justamente antes de que las zonas más de colinas antes de llegar a las colinas per se veis cómo hay una depresión de unas dimensiones terriblemente regulares cuadrada y bastante hundido en la arena que lo veis desde desde cierta distancia. Y también veis los restos de lo que parece como que alrededor hubiera mucho campamento. De hecho lo primero que veis son esos rastros de hogueras pero ya un campamento abandonado hace ya bastante. Parece que hemos encontrado el lugar en el que se ubicaba el figurat antes de que los kids lo levantasen y lo pusieran en marcha. ¿Cómo narices levantaron el figurat? Ya has visto. Te lo he dado por el visto. Me estaba preguntando siempre he pensado que el figurat ya se encontraba o levitando y solamente esto lo que hacía era como cargarlo para que se moviera más rápido o se moviera de un sitio a otro pero no pensé que literalmente estaban cargando el peso sobre sus hombros. De ahí el rastro de cadáveres. Claro. Ya viste cuántos morían llevándolo. Pero también me gusta muchos que morían porque se mataban entre sí por intentar llegar delante. También pensé que podía ser muerte por eso o muerte porque simplemente era como una especie de peregrinaje donde comían poco o bebían menos y el desierto los mataba. Mira Ufrut. Son una cultura extraña. No podemos aspirar a entenderlos en su totalidad. Algunas son unos bárbaros. Primero de todo tener relajas y su otra. Yo voy a intentar buscar a ver si hay algún tipo de, pues eso, algún odre tirado o algún barril porque como se han peleado tanto por llevarlos puede que se hayan dejado para el mismo. Precisamente. Sí, sí. Yo le acompaño en la búsqueda. Estaba pensando yo cómo ha cambiado el lenguaje. ¿Qué ha pasado de ser una bestia? ¿Qué ha pasado de ser una cultura? Pero en cambio si es otra son bárbaros. Son casi animales. He cambiado. Antes eran perros sarnosos. Ahora son bárbaros. También es cierto que cuando Ufrut ha dicho que buscaba estaba a punto de decirle busca Ufrut. Cedme unas pruebas de inteligencia hace de 10 los que pues Murcha y Ufrut que son los que estoy recorriendo. Yo también lo recorro aunque sea por... A ver, yo estoy buscando lo que yo no estoy buscando. La necesidad ayuda mucho más que el conocimiento. Vale, estoy buscando pero distraída. Yo estoy buscando cosas que sean que puedan ser mariosas. No nos engañemos. Tiradme un D5 Murcha y Ufrut. Sí, no puedo hacerlo. Y también Sisota. Vale, pues yo tiro dos. El primero por mí y el segundo por Ufrut. Vale. Vale, pues esto es un 4 y un 3. Hazme una prueba de suerte Sisota. No me has dejado dormir para recuperar suerte. Has sido literalmente tú quien ha dicho seguimos avanzando cuando hacíamos cortes. Habéis ido de noche. Es que he sacado un 8. Me he equivocado al tirar con el botón pero es un 8. Creo que el lado es el mismo y tengo un 1. No, no, porque aquí te he restado. El menos 3, sí, es verdad, no te he repitado. Bueno, casi un 3. Es que podías sacar o no, no, esta partida ha habido muchos unos. Ya, menos cuando hacen falta. Pues, pues, a ver, veis tanto Ufrut como Murcha porque lo están buscando. Dice con varios de esos pedicelos un poco más leñosos que usaban de las veces como barriles que les queda, les queda suficiente leche nular para tener dosis como lo que hayáis sacado en el dado y tú si de hecho ves una parte que están como todavía apilados que igual se les debió olvidar recogerlos pero estás más atento a otra serie de a encontrar otra serie de objetos que no tienes la fortuna de encontrar. Lo que sí que tienes la desfortuna de encontrar es rollendo unos huesos ahí tirados dirías que es un leocerante pero no es un leocerante al uso parece que partes de su cuerpo han sido reemplazadas por elementos metálicos como mecánicos tiene parte de su cara tiene un ojo biónico parte de los colmillos son de metal también una pata cuando estás por ahí visto lo visto puede llegar a pensar que alguien lo ha modificado de alguna manera para usarlo como montura o sea parece como que esté más o menos ahí estrado por así decirlo no porque cuando conocisteis a los jinetes de los yermos eso sí que tenía montura y aquí montura no tiene no sabes el que lo que sí que sabes es que te mira el ojo biónico suyo enfoca el tuyo ajustáis las lentes y ruge fuertemente y todos escucháis un fuerte rugido con un toque metálico así como como se lo escucha y azul yo instintivamente quiero echar mano a la mochila para coger uno de los cadáveres de utarrax y tirárselo a ver si come y digo mierda la mochila y voy a gritar este yo voy a intentar ponerme en un lugar más o menos elevado para ver qué puñetas está pasando voy a estar haciendo entre comillas muchas comillas de guardaespaldas de muchas porque está muy jodido porque habíamos visto algo así antes no no es que me sonaba leocerantes habéis visto de formas variadas os han atacado en varias ocasiones los visteis en la arena de hecho fue la primera criatura de este mundo que algunos tuvieron la desgracia de conocer algún enano cayó entre sus zarpas visteis las monturas de los gidentes de los yermos pero uno así con chapa no habéis visto no habéis visto aún y todos ante los gritos de Sissota que irá corriendo podéis ver cuál es el origen de los gritos si no yo estaba distraído no solo eso no escucho lo de String está salgo corriendo como si fuera Jack Sparrow ¿sabes? a ver combate así que vamos a sacar un 12 que en realidad es un 13 por el máximo uno que no me lo he hecho ya me di cuenta de lo todo segundo voy a tirar por UFruit voy a sacar otra vez otro token de UFruit y 20 toques de UFruit por el mapa ah no mira está están todos en la zona de la mazmorra debajo de la derecha sí pues mire bajo la derecha entonces sabiendo lo que me voy a colocar por aquí le selecciono abro la ficha de UFruit ¿sabes lo que tiene ser máster de los juegos? que no conozco las aquí está que no conozco las fichas menos jugantes vale y me falta alguien yo creo que me faltan muchas sí, sí a ver un momento que me encuentro aquí estoy iniciativa 11 me vuelve a poner lo de que no encuentra token pero no encuentra personaje no sé por qué desde la sesión pasada me pone el error pero me saca token perdón me saca valor porque antes cuando me lo ponían si Sota tú que vas huyendo a la carrera eres la primera en en reaccionar en lo que Stringmurcher y UFruit han dicho ¿qué nos traes? ¿por qué nos traes esto? os traigo la fiesta conmigo voy a intentar mientras voy corriendo si veo algún sitio donde tirarme y esconderme de la criatura voy a intentar hacerlo para que a ver si consigo que pase de largo o que con un poco de suerte alguno de mis compañeros haga un juego de luces y magia y ilusión y llame más la atención eso que mi propia persona vale eso es equivalente a habilidad de ladrón imagino sí sí que voy a intentar y eso es una cosa narrativa y es activar la espada pero veré que no se enciende porque la última carga la gasté con el vermífero y al ver al ver que no se enciende es cuando al ver que no se enciende es cuando me tiro o sea me intento esconder y no sé si sería el sneak silently que es o el hiding shadows creo que es porque silently en this situation me da que no seguramente grites menos que el bicho claro entiendo que ese es esconderse y el otro es como moverse silenciosamente claro claro pues nada ves que entre los restos que han quedado del campamento de repente veis que si sota ha venido que viene el bicho este el bicho este ha llegado y si sota ya no sabéis dónde está porque los restos del campamento son pues eso piezas trozos de tienda alguna lona rasgada o sea pero además da la sensación de que no es no es como otros campamentos que estaban como un poco más montados como esto ya está que hasta parte de la arena lo ha cubierto los grips seguramente si había algo lo han sacado los propios leoferantes si había alguna pieza interesante voy a intentar buscar una jabalina de piedra para lanzársela hay si 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 esa es mi acción la busco y si esa no es mi acción se la lanzo no porque entre todo lo que hay pues puedes encontrar una una jabalina sin mucha dificultad a ver pues tiro ataque pifia jugadón y un 6 a la tabla de críticos es lo máximo que voy a sacar efectivamente por favor no me quites puntos de vigor es que esto no sea un suicidio aguanto a ver tres como no tienes fuerza lanzas la lanza pero te vas tú con ella de fuerza tengo dos no no de vigor máximo que es cuando creo que ocho o algo así creo que dos también y tú joder tu arma se engancha con tu armadura ves claro no había usado la jabalina con las ropas estas de serpiente claro pues igual se me queda enganchado en tierra para otra básicamente que se te ha enganchado con la ya la has cogido precipitadamente del suelo y se te ha enganchado la lanza con la ropa pues ha sido literalmente porque dice que pierdes armadura y si no llevas armadura que vas a perder rajo parte de la ría de serpiente tantas manos a veces no sientan útiles como pueden parecer estriz vale pues yo al ver a Sisota venir bueno declamar mi nombre gritar mi nombre y venirla corriendo perseguida por esa cosa y luego desaparece espada en alto y bendición pero esta vez para mí porque nos vamos a preparar te lanza el de 100 muy importante es la más importante de todo vale son 46 o sea 46 vale para que eso te decían por el hechizo para ver que es para una cosa que estril no sabe se ha hablado mucho de ello en los intros y los otros pero todavía no has afectado en nada creo creo que todavía no has afectado directamente en nada y tírame un de 7 vamos de ahí vas a sacar un 5 un 5 tu suerte seguía siendo 0 o has gastado hasta 3 ahí te lo habrá puesto en menos 1 vale en esta sesión he gastado 4 en total de suerte o sea que vale vale pues nada perfecto pues ya puedes no se preocupe vamos a ver spellbook voy con peligro porque tengo esos 5 de 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 desaprobar y esto se va a recibir bendición aquí al final un 12 aunque significa que no hace un huevo perdido ni uno te da ni uno te da te lo digo yo pero vamos no va a hacer ni el huevo ah no pues sí con un 12 sí recibe una bonificación de más 1 en todas las tierras de ataque durante un turno es decir el próximo turno bien menos es nada un fruit pensaba que no pero sí vale puedo asumir que claramente viene con intenciones violentas el el ahí va a decir el vermífero sí hombre el dios delante pues muy mecánico que sea no parece que vaya a parlamentar ¿no? voy a coger si si puedo también hacer un un murchat y coger alguna lanza bueno puedo coger la lanza de murchat que tiene en la ropa me gustaría tirársela sin modificadores de de personalidad vale pues vamos a ir ay gato gato te está diciendo con un 9 no impactas disculpa gato gato deja de tocar el teclado por favor no le des suerte a ese perro claro y bueno y voy a gritar al aire casi casi diciendo sea de quien sea este leoferante apártalo o perecerá porque con esas modificaciones en mi cabeza y a estas alturas asumo que es de alguien que lo ha modificado y si ese alguien está por aquí bien y si no pues bueno yo ya lo he mencionado bien de momento no sucede más nada que siendo el único que le ha tirado algo porque Murchat se la ha enganchado Strit solo brilla y si Sota ya no está se abalanza sobre ti Ufrut con esa garra metálica perdí el escudo creo que no no consigue impactar ¿qué ha sacado? 7 7 11 que creo que no consigue impactar y ante la declamación de Ufrut lo que veis de hecho es posible que igual si alguien está más pendiente del entorno sea Sisota que está escondida y más a refugio porque lo que veis es una figura que si bien pudiera ser humanoide también va a cuatro patas gruñendo tiene algunas de esas modificaciones metálicas en en diferentes partes de su cuerpo y las que no lo son no te acaban de recordar a un kit como tal es algo diferente es otra cosa claramente humanoide pero no es de las razas que conoces ni parece un kit aparentemente y gruñe cual bestia aproximándose de hecho andando casi a cuatro patas en cuclillas pegando saltos echando espuma por la boca es tu turno a ver voy a aprovechar que estoy escondido para irme si puedo o abalanzarme sobre esta criatura que acaba de aparecer por la espalda viendo que que un fruto ha gritado eso entiendo que quizá este ser tenga algo que ver o sea quien la controle y me voy a tirar como digo hacia su espalda para intentar como cogerlo con la con la daga en el cuello y decirle haz que esa cosa pare o acabo con tu vida o y si veo que hace el más mínimo movimiento agresivo la bola daga para acercarte no tienes bueno no tienes ningún inconveniente pero lo que sí que ves es que parece una criatura bestial también aunque suspectos de humenoide no te da la sensación de que sea algo que vaya a responder ante ningún idioma aunque tú los puedas hablar todos no se le ve con capacidad de raciocinio exacto exacto o sea no ves que tenga raciocinio en ese caso mientras estoy diciendo todo eso también estoy clavando la daga al mismo tiempo vale si es que es una aclaración yo creo que porque si la respuesta va a ser a ver eso exacto justo pues mira es un 17 6 de daño y si impacto es un 8 en la tabla de crítico 2 las cosas que hace el pícalo si que estamos usando las tablas de pifes y críticos como nunca muy mucho si está muy bien se acaba la campaña y ahora nos ponemos a jugar al juego vale es un 8 un tajo que traza una línea a lo largo de la cara de tu adversario que ha cegado por la sangre durante un dado de 4 saltos en la tabla 2 tabla 2 vale 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 cuando el pícalo pueda atacar furtivamente pues 4 oh claro 4 saltos cegados vale como yo entonces como iba hacia el cuello con la daga al ver que esta criatura parece más bestia que persona y no parece que vaya a entender lo que le digo pues muevo la daga para intentar clavarla del todo y lo que hago es cortarle por la cara hacerle un tajo que cruza su cara y empieza a sangrar y esa sangre se riega por sus ojos yendo toda la vista de rojo toda su vista de rojo perdón muy bien pues Murchad después de que se te enganche la lanza Wufrud la ha cogido te la ha quitado y la ha lanzado claro pues yo de entrada al ver que si Sota ha aparecido en el hombre este o en el humanoide este que igual yo ni siquiera le había distinguido bien eh haré lo mismo o sea volveré a a intentar tirarle una lanza al leocerante ¿cómo de pegado esta de Wufrud? o sea todavía no está enzartados porque ha fallado y tal le ha lanzado un zarpazo pero no es pues entonces sí que voy a intentar tirarle una no me voy a lanzar a por él propiamente dicho a ver vuelvo a quitar cabalina 11 con 11 la gruesa y metálica piel en parte del bicho hace que sea totalmente inefectivo tu ataque que es trigo vale Amuntor te bendice poquito pero te bendice sí sí de hecho aparece una especie de corona en mi sobre mi cabeza sí bueno sobre la pecera esta pero hecha de zarcillos de oscuridad de negrura es que lo de Angelicalme suena muy poco de Amuntor y atacó atacó con la espada al leocerante biomecánico este vale tengo aquí el 1 vale un 16 me cago en 10 pues consigues consigues clavarte clavar tu tu espada de oro en en ese leocerante haciéndole una importantísima herida ves que parte de la piel queda desgarrada que ya no se adhiere a ciertas partes de esas metálicas y ves que hay algunos cables que quedan totalmente sueltos saltan chispas ahí me escribió una prueba de suerte ven aquí te raje el cuello te la hago éxito excelente fruto puedes ver como ha acudido en tu ayuda y la verdad es que la ha dejado la ha dejado bonito bien pues cojo la lanza del caldero como la he bautizado le daré el botón de activar se la intentaré clavar en una de las los laterales donde venían las costillas y si eso no me mata si he producido el daño el dado de ataque le intentaré dar un revés el morro con mi mano mata vale como un doble ataque eso tengo que hacer algo en especial o tiraba con un dado menos con un dado menos que ahora he rebajado a un de 16 desde la ficha vale perfecto en ninguno de los dos voy a dar personalidad no hace falta ninguno porque con la lanza del caldero ya lo ensartas completamente haciendo que pues eso la criatura fenezca ante vuestro ímpetu la segunda criatura que ojo mata y puede luchar legalmente la primera fue la mariposa esa no mariposa la polilla esa polilla y esta creo que es la segunda que no he matado nada más he ayudado a matar muchas cosas pero no he matado si mataste a la víbota también a la víbota tricefala que peleamos tú y yo contra ella si has cargado tres bichos pero tres señores bichos vale pues el humanoide bestial que está con Sisota pretende liberarse cegado da manotazos no puede atacarte Sisota te puedes alejar dar un paso atrás con con facilidad y veis que gru gruge ruge aúlla grita no sabéis si con eso conseguirá algo no quizás llamando clamando ayuda por el otro leocerante que ya ha muerto es tu turno Sisota vale pues voy a intentar voy a intentar agilmente todo lo que puedo girar alrededor de él mientras está rugiendo para intentar como que me pierda un poco de vista intentar clavarle otra vez la daga no con el backstab ahora porque no entiendo que no bueno está cegado está cegado está cegado es verdad entonces sí es cierto y además por estar cegado tienes un más 2 adicional que lo mira vale pues como está cegado entonces cuando ruge levanta el cuello para rugir y tal la cabeza que diga pues intento girar y engancharlo desde atrás para que no me vea todo el rato estoy como en movimiento para que cuando yo le golpeo él vaya a buscar donde le han golpeado y no donde estoy entonces es un 26 3 de daño y un 6 en la tabla antes no lo hemos mirado pero el modificador de suerte que tienes para los críticos es un menos 3 creo menos 1000 está afectando la ficha la macro lo hace ah la macro lo hace si la macro lo hace eso ya me había fijado porque está sacando 9 más menos 3 vale ok 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 pero es un buen apunte porque yo ni había en los ataques que no lo poníamos y demás si si tu adversario queda desconcertado por tu advers ataque lo que ha narrado su velocidad de acciones se reduce en la mitad pobrecito que son manotear y gritar pues manotea y grita la mitad solo con la parte derecha de su cuerpo lo hace urcha pues ahora como si que está viéndole cegado y viendo como si Sota está yendo alrededor de él lo que voy a hacer va a ser coger la jabalina con la que fallé y no sé si me daría tiempo a ir hacia él y atacar si pues voy y ataco a Mele de hecho he estado tirando he estado tirando más 2 porque está cegado rango pero bueno a ver voy 15 1 ahora mismo estamos hostigándole la parte metálica claro esto es para hostigarle como eso como como con los animales como los jabalíes y tal es para que no pegue a Sisota más que otra cosa vale aguanta Sisota y voy hacia allí también a atacar aunque veo que está aguantando bastante bien pero bueno ahora que hemos eliminado un fruit ha hecho ahí un gran trabajo al otro voy a por la bestia la corona de zarcillos de oscuridad desaparece de mi cabeza pero eso no significa que no sea efectiva animal pues cuando normalmente das un fortísimo golpe con tu espaladora no consigues acabar con él eso sí pero ves que entre la ceguera el desconcierto y todo está muy a vuestra merced o flanca no sé os he dejado de escuchar o no escucho a musisota no 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 me escuchas a mí no me escuchas a mí que está es que digo solo veía a Marc hablar efusivamente pero digo me he quedado sordo yo como a veces me da problemas el micro decía no digo a nadie y luego digo a Diego por mi parte voy a como veo que lo tienen ya controlado esa pobre criatura metálica ya la tienen controlada no voy a a robar la guild voy a mirar que no hayan más criaturas de estas de estas o parecidas porque ha hecho mucho ruido y quizás haya llamado a otras observas el perímetro ves que también Constantinus Kroglu y Murchad se han aproximado en el momento que el combate estaba ahí en su fragor no parece que en toda esta zona haya nada similar o ninguna parece que eran únicamente estos dos esta pareja de leocedante individuo ahí biomecánico que sigue cegado gritando a duras penas tambaleándose muy a vuestra merced sisota es tu turno voy voy sí estoy voy a voy a tirar y luego un crítico de verdad es un 33 6 de daño 10 críticos en la tabla de críticos claro la tabla de críticos es muy de te ciego te desconcierto te tal pero la tabla en la que ha tirado este este es como te reviento te reviento y hasta que es la del guerrero es como yo te reviento toma te pego y te he pegado muy fuerte y tú ah vale bien lo entiendo tiene sentido porque al final el clérigo puede tirar mucho en la tabla de críticos si todo fuera de reviento claro no no con un 10 es golpe maestro causas 2 de 6 más de daño con este ataque ay perdona si estaba muteado lo había dicho que la tengo justamente esa tabla abierta todo el rato aquí el doble de daño en total son 12 de daño que pues en cuanto veo que en esta ocasión ya sí que es suficiente como para acabar con con esta criatura este ser este pues en cuanto veo que todo el mundo viene aquí que le da un enorme golpe con ese espadón pues aprovecho ya y digo esta es la mía puñalada costalera y al suelo con él tiene algo biomecánico que se puede utilizar un gran trabajo estoy mientras diciendo yo entre todos hazme si soto una tirada de inteligencia CD20 ya ¿será parecida en la en el bicho en el otro o es este porque es humanoide la tirada es parecida un 19 y no puedo gastar suerte Diego no puedo gastarme yo eres horrible me puedo gastar el último punto de suerte aunque no se pueda te mueres ahí diciendo mi suerte se extingue pero esto pero por lo menos lo sabe murió pero murió sabiendo lo podemos ver en la mente de si la veis frustración de estos chismes yo ya tengo un ojo ya tengo una mano quiero más quiero más quiero quiero parecerme más a este igual no igual tanto tanto no pero quiero ser biomecánica del todo y cuando estáis ahí pues investigando el resto viendo que no hay ningún peligro más comencéis a sentir un intenso calor comencéis de hecho los que no estéis tanto fijándoos en el rededor sino que estéis un poco más distraídos podréis ver cómo hay un sol que viene del oeste hay un segundo sol diferente del sol que ya teníais un sol que parece venir acercarse así que no puede ser un sol se parece quizás a eso que vislumbrasteis en la lejanía eh hoy mismo hace hace unas horas iba y viene hacia donde os encontráis he hecho la broma de la radiación y ha una ojiva nuclear efectivamente exacto ¿para qué hablas? ¿para qué hablas? me veo eso y lo primero que pienso es mierda que no podré investigar mi presa sí yo lo único que quería mirar era si reconocía qué tipo de humanoide era lo que era más humano que se comportaba como una bestia pero si veo eso yo digo que salgamos corriendo para las colinas para el bosque para donde sea pero que estemos resguardados del calor claro pero eso es Constantín nos dice que él está bien tiene la misma de ah claro 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 lo he hecho en el calor es decir digo justo si a él que sea quien más le afecta claro es algo que se está acercando un sol sí yo digo que nos alejemos porque me acuerdo del orbe ese el orbe negro vamos el agujero negro portátil ese en eso estaba pensando de hecho de hecho lo digo creo creo que ya hemos visto algo así vamos salgamos de aquí cuanto antes nos seguirá o nos sigue desde entonces llenaré los odres o el contenedor que estemos utilizando para la leche lunar con lo que hemos pillado que como también son siete entiendo que tampoco sea mucha sí tampoco es tantísimo claro o uso en el nuestro o directamente en alguno que encuentre por ahí lo voy llenando y ya está vale una última pregunta podría hacer algún tipo de cuerdas o algo parecido para atar a la vez al león delante y poder arrastrarlo sí pues yo me llevo mi preso eso te haría algo que yo vale pues ayuda a dar las manos sí cabe decir que a un fruit los ralentiza y el hecho de que mucha se haya preocupado de rellenar la leche lunar os ralentiza no sé si el resto corréis y corréis o vais a estar todos juntos yo tuve un encuentro eso iba a decir yo tuve un encuentro muy serio con esa cosa que creo que es es lo mismo yo no espero o sea salgo de allí a paso ligero intuyendo que los demás como ya lo he dicho van a hacer lo mismo bien pues vais con los más avanzadas Sisota y Estrid Murcha del futuro se queda con el Murcha del pasado y Krollblue y Constantinus van pero van un poco por detrás y lo que Murcha y Ufrut veis es que se aproxima y se aproxima bastante y en vuestra carrera que os quedéis para atrás no es tan terrible el calor o sea es un calor que ya lo notabais de lejos que es lo primero que se nota pero no os achicharra no es no es un no es el sol como como que cuando se ilumina cuando lanzáis ciertos poderes mágicos que os impacta y os debilita y que pasa de largo de vosotros pasa de largo y en la desesperada carrera de Estrid y Sisota pasa por encima vuestro y frente a ambas se planta una visión de lo que quizás para Estrid devota religiosa sea un terrible enemigo de tu Dios ya que puedes ver lo que a todas luces quizás en algún texto que de niña te prohibieron leer el dibujo de una criatura cornuda irradiando llamas por todo por todo su cuerpo pero además como si portase una todo su cuerpo fuese una enorme armadura que se pliega y se repliega su rostro y sus ojos que irradian esas llamas de profunda ira te observan fijamente a ti y de esa parte de que ya digo que su cuerpo fuese como si toda una armadura metálica como que cada vez que lo que fuera la piel se moviera puedes ver como pequeños pliegues como si como si eso como si se retracciera y se estirara ves que al plantarse frente a ti y estirar todo su cuerpo comienzan a emerger más y más elementos anchos pinchos pero también empiezan a formarse figuras tú es usado un poder robado demasiado tiempo tu maldito dios es un traicionero y urde ardides ahora reclamamos lo que es nuestro o pereceréis en este mundo te voy a contestar ahora vale vale hombre yo prefiero que contestes ahora es que si no se nos iba a ir la siguiente sesión a mucho rato vale vale digo no sé si es que quiero hacer aquí el corte como es un momento tan impactante miro a Sisota digo huye huye y no mires atrás y preparo preparo mi espada y digo ser blasfemo mi dios y yo en su representación te destruiremos no sé ni quién es pero pero para mí es herético totalmente es el Murcia del futuro del futuro de Murcia es que lo que se va formando además de todos esos pinchos ganchos y demás van formando diferentes engranajes diferentes estructuras que van saliendo de su cuerpo comienzas a escuchar comenzáis a escuchar un zumbido reconocible compensación 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 y pequeños de esos cerebros comienzan a salir de su propio del propio cuerpo de este príncipe demonio que se ha plantado frente a ti como alguien tan insignificante osa desafiarme si ni más tu dios solo se atrevió a rogar lo que yo sé y dártelo a ti para que te aproveches de ello es mi última palabra estrés si quieres morir aquí o quieres servir a ese dios de pacotilla y ves que todos los cerebros han comenzado a planear y de forma inquisitiva digamos y muy irritante no paran de gritar compensación 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 y las llamas recorren por completo con cada palabra que este príncipe demonio va soltando y digo Amuntor no es ningún dios de pacotilla no mancillará su nombre en mi presencia vuelve al reino infernal que te engendró y hago no diré joder no me sale ahora expulsar lo impío ojo vale porque para mí esto es parece bastante impío evidentemente no otra cosa es que luego no le afecte o pase olímpicamente opiniones diversas vamos a buscar es realmente malo si tiene razón la otra opción era de esterrar pero expulsar lo impío es lo que queda bien esterrar hombre es un powerplay así dubado aunque luego lo encabezas lo deja ahí delante que se pide usted cállase de aquí señor you shall not pass expulsar en las arenas ah no es un hiddins audos que va a decir un 27 no está mal para expulsarlo impío pero no 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 todavía no perdona estás esperando a que tire sí estoy esperando a que tire vale yo aquí como un lelo esperando a a quien le digas que ha dado raro sí exacto vale vamos allá te doy mi suerte no es un 16 porque dando la situación en la que estamos me voy a gastar pues prácticamente todo 6 de suerte para que me haga uno de suerte nada más y que esto sea un 22 22 22 22 6 12 22 22 vale y eso a que expulsa todo todo vale expulsa y llega afuera expulsa agujeros negros esto habría sido muy útil como ser neutral criaturas mundanas no muertos demonios diablos monstruos no me refiero a con el resultado a cuantos dados de golpe expulsa vale ese tema claro espera un momento lo aquí no me aparece lo voy a tener que mirar en el manual perdona voy al manual rápido clérigo 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 ¿y qué nivel es? el 2 es un hechizo es de habilidad de la habilidad expulsar lo impío los clérigos branden su símbolo sagrado para expulsar una criatura es siempre aquí no me dices nada dice que me vaya a la página 96 crea tu propia aventura la tabla de efectos de expulsar lo impío si quieres expulsar lo impío deja la página si lo impío es un demonio deja la página o no aquí lo tengo a ver hemos dicho que tú trae un 24 ¿verdad? no 22 22 perdona 22 creo que 60 pies puedes llegar a 3 4 de golpe expulsar una criatura de 3 o 4 de golpe 3 o 4 de golpe vale más NL más NL que es nivel de lanzador NL es nivel de lanzador por eso más 4 pero ahí solo pone que puedes pulsar una única de 3 a 4 de golpe es una criatura de 2 de golpe es un D3 más nivel de lanzador y de un D2 de golpe es un D6 más nivel de lanzador de las otras sin efecto pues el momento que tú lanzas ese expulsar lo impío todos esos cerebros tan irritantes que volaban a alto alrededor deseando por esa compensación vuelven de inmediato al cuerpo que les dio origen pero esa gigantesca figura sigue plantada ante ti que ilusos los devotos que pensáis que alguna vez hallaréis una justicia que no existe en el mundo y para esto una muestra extiende su mano contra ti y notas como vas perdiendo parte de esas justamente iba a decir la palabra parte de esas bendiciones que Amuntor te ha brindado y más justamente y de una forma quizá un tanto irónica pierdes bendición noto noto como de nuevo otro de otra de mis de mis plegarias abandona mi mente mi cerebro mi memoria impidiéndome solicitarla como si nunca la hubiera poseído no puedo evitar arrodillarme pero le miro le miro iracunda a esta a esta bestia que justicia Amuntor es señor de secretos y verdades no justicia señor de secretos y verdades que roba a aquellos que los conocen Amuntor no tiene más poder que el que se ha dedicado a robar por eso los que lo siguen quieren resolver los entuertos del mundo para hallar los misterios que no le pertenecen riéndome del bando del demonio ya entiendo tú solo quieres ignorancia en el mundo en este y en todos los que existen mátame de una vez si es lo que pretendes debemos custodiar el saber que todo el saber quede protegido y no mal empleado ves que mira al resto del grupo aquí ya no tenéis nada que me haya pertenecido a mí más deberéis hacerme un pago algo que sepáis quedará custodiado no le entregáis nada digo es un ladrón un ladrón de información pero se agradece lo mismo de tu Dios porque no hace más que decir mentiras no no robaré nada como tu Dios hace no escuchéis sus mentiras algo de vuestro conocimiento que perdurará para siempre más vosotros no como esta vulgarra adorona lo conservaréis entonces ¿dónde está el fallo aquí? pregunto yo en voz alta ignorante digo un secreto yo sé que le puedo dar yo voy a decir digo los mierda se me ha ido empieza tú continúa tú me voy a acercar porque tampoco sé si quiere que lo diga en voz alta o si es algo como que absorbe que tenga yo o algo así pero yo no lo pierdo ¿no? yo no depende depende de si te lo sé si le preguntas a él claro lo digo mientras me voy acercando porque el saber ha de compartirse no ocultarse hay que compartirse y si no quiere compartirse protegerse para aquellos que lo afanan pues yo lo que le lo que le voy a pasar es la sensación de la crueldad tornada indiferencia del desierto que es lo que he visto más en las jornadas estas de meditación como los cuerpos iban marchitando las ciudades habían desaparecido pero en realidad eso no es ni bueno ni malo sino que solo es desesperación de ácida jaca que abre camino allá por donde va inexorable tiene una guerra demasiado dura abierta en este mundo un mundo con muchos secretos que algún día mis señores habrán de reclamar quienes son tus señores los reyes demonios de otros mundos y quizás pueda quedarme con una parte de sus dominios cuidaos de vuestros falsos dioses y de aquellos beneplácitos que os dan migajas de un poder que jamás les perteneció dice mientras se envuelve de nuevo en llamas y va hacia el firmamento en pos en dirección de esta vez el sol aberrante perdiéndose hasta desaparecer en esa en esa imagen a ver no me gusta lo que le ha hecho a Estril quitarle sus dones pero ya me perdonarás no parecía tan malo como la primera vez que esos cabezas idiotas que ha hecho por vosotros no ha hecho nada más que hacerme daño a mí y quitaros conocimientos bueno a mí no me ha quitado yo he confesado servir a reyes demonio a mí no me ha quitado nada y lo más importante es que no me ha quitado la vida yo no lo he perdido tampoco que lo único que habéis hecho es aumentar en poder un mal y unos seres impíos después de que Amuntor os ha colmado de bendiciones durante todo este viaje curándoos en numerosas ocasiones salvándoos vuestras vidas me merecéis mi respeto que solo Murchas le ha contado el secreto yo solo he hecho que sepa que sin importar su propósito es igual de irrelevante que el mismo por grandioso que sea y por fuerte que sea igual que el nuestro no te voy a negar que por un momento lo que ha dicho me ha convencido un poquito hasta lo he visto como Bebufrut y he dicho pues igual no es tan malo y el malo de la película aquí bueno de la película no pero de la representación teatral aquí es Amuntor pensarlo lo he pensado eso no lo he dicho yo eso ya son palabras que estás poniendo en mi boca ante la aparición del primer demonio que suelta mentiras y blasfemias caes rendida bueno yo me fío dirías a tu propia madre por una moneda de oro me fío de Estril yo creo que tanto Amuntor como a Zidahaka como él simplemente siguen su propia agencia cada uno dirá lo que quiera que voy te diría que sí a eso que has dicho pero no conocí a mi madre y a ver es la primera vez que veo un ser semejante entiende que esa esa confusión se haya podido originar en mí pero no le he dado ningún secreto no he saltado así a la primera que he tenido oportunidad de decirle oye pues mi secreto es como si ha hecho Murcher con el cual no te llevas muy bien desde el principio tampoco así que no creo no creo que puedas guardar muchos secretos se te venden en la cabeza después de alguno hay después de las de veces de las veces de las veces que 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 arriesgado a sufrir las iras de Amuntor por ayudarte me vendes a la primera Murcher estoy decepcionada y con esto comienzo a andar pero manteniendo los alejados no quiero hablar con ellos yo creo que si nos hubiésemos resistido esto lo digo cuando supongo que vayamos siguiéndolo un poco a la distancia yo creo que si nos hubiésemos resistido con como estamos mínimo a tres nos habría matado seguramente parecía bastante fuerte has visto de hecho a más de tres no hubiéramos durado ni cinco segundos contra él pero Blue refrenda las afirmaciones y dice claro parecía un píncipe demonio poderoso Bobo Bobo Blue tiene varios varios así con sus frases sus grandes frases y sus croares profundos y si si no conviene enfadarles hagamosle caso a la rana y aceleremos el paso porque no olvidemos que Estril lleva la mochila con el con la verdelita yo evidentemente no lo sé pero a mí me encanta que no han hecho caso a mis indicaciones de iros porque yo como fanática que soy si estaba dispuesta a luchar a muerte con el príncipe demonio ellos no iban a morir no quería nada de ello yo entiendo que nosotros hayamos llegado como al final un fruto yo arrastrando el bicho gordo es un bueno escuchado todo eso de fondo no ha habido pelea por lo visto igual ni tan mal la verdad hemos salido vivos de esta en cuanto he visto que se te plantaba adelante he corrido como una rata y cuando ha dicho de los secretos pues me he callado porque digo igual si me callo no me ve y ha funcionado con la semilla que yo creo que ya poco a poco ya habrá ido creciendo cada vez más que hablar en el grupo ahora simplemente es darnos cuenta que efectivamente había una semilla de discordia en el grupo que ha explotado con esta situación vamos a viajar a un lugar quizás no tan lejano porque el humo se aproximaba los exploradores de los jinetes de los yermos habían avistado a los regentor Paul él debería de tomar la decisión pero un ataque al grueso de sus enemigos sería una acción suicida e irse y refugiarse en el castro más de lo mismo su lealtad con la casa era inquebrantable pero tanto más lo era su deseo de ver caer a la reina negra mantendrían la distancia con los enemigos para esperar el momento idóneo y abalanzarse por la retaguardia justo quizá en el momento de ver morir a Namkir muchas gracias a todos por jugar lo he querido alargar un poco para esta otra tramita que estaba por ahí pululando 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 digo porque es que si no efectivamente iba a juntarse demasiada gente luego cual película de estas que hay tantas movidas que dices pero ¿quién es quién? pues bueno ya hemos conocido a Cargatwet el príncipe demonio que solo quería que le diesen sus hechizos y aquí acaba su participación en esta serie muchas gracias a todos por jugar y nos vemos en la próxima un placer hasta la próxima adiós un placer un placer un placer Gracias.